¿Por qué no pensaste? Antes de fallarme Todo murió, todo terminó Mi mente de ti ya se olvidó Me juraste amor eterno Pero tus palabras tenían veneno Me enamoraste y me mentiste En realidad tú me cogiste chistes Pero se te olvidó que el karma existe Jamás me di cuenta de lo que sentiste Yo te olvidé, me siento mejor Lo que te esperas, mami, es lo peor De cora te deseo lo mejor Espero nunca lastimen tu corazón Yo te olvidé, me siento mejor Lo que te esperas, mami, es lo peor De cora te deseo lo mejor Espero nunca lastimen tu corazón Baby lo siento pero se llegó la hora Me dejaste pal de heridas en el cora Ya no quiero que me busques, baby, colabora Gracias por enseñarme que pierdo el que se enamora Hasta nunca Ahora estoy en la mila, paso cabrón Pa' baby me tiran, qué vamos a hacer hoy Si charme el party con los panas fumamos y bebemos ron Hasta que perdamos la noción No intentes buscarme Que no creo en nadie Porque no pensaste antes de ilusionarme Y ahora te toca, toca, proba lo que tú provocas Yo sé que extrañeras el día de mañana lo beso en mi boca Hacete las poses que te ponían loca Después de tanto daño mi corazón se volvió roca Yo te olvidé, me siento mejor Lo que te esperan, mami, es lo peor De cora te deseo lo mejor Espero nunca lastimen tu corazón Yo te olvidé, me siento mejor Lo que te esperan, mami, es lo peor De cora te deseo lo mejor Espero nunca lastimen tu corazón Desde la base de control Dímelo Quique Reyes El fraquito del sazón Lo que te esperan, mami, es lo peor De cora te deseo lo mejor Pero nunca lastimen tu corazón